¡Suscríbete! 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 Lo quiero, lo quiero, levanten la mano. ¿Dónde está el chileo? ¿Dónde está el chileo? Levanten mi chileita, amigo, y ahora. Bueno, quizás cuando nos perdiamos el vuelo del día. Yo me quiero ver con los parás, yo te quito ver con los parás, esta es una luna que quiera, me quito ver con los que ganar. Vamos a regalar. Regalos estilos y regresar a ir ya. Vamos. Vamos a darles el mejor evento de Chico de que no está en Perú. ¡Pipo de cambio! Yo quiero ver que no vas a bailar la arena por la mara, por la buena. Yo quiero ver que no vas a bailar la arena por la mara, por la buena. Yo quiero ver que no vas a bailar la arena por la mara, por la buena. Yo quiero ver que no vas a bailar la arena por la mara, por la buena. Yo quiero que no vas a bailar la arena por la mara, por la buena. Yo quiero que te pongas a la cadena Yo quiero que te pongas a la cadena Así, oye Aquí se lo hacen, se baila Aquí está El poder musical de fama Sigue bailando Sigue bailando Por donde chicas de ventura de ir con mucho cariño Que se lo voy a ir gozando Juliana Juliana, que mala eres Que mala eres, Juliana Ricardo Juliana, que mala eres Que mala eres, Juliana Yo quiero que te pongas a la cadena Para que se pueda sorrir Y se va con el cuento Solo vuelto a ser de ti A decirte en el balcón Las horas de toma Yo quiero que te pongas a la cadena Tocan a la cadena Que no puedo seguir Que con tu corazón es un suelo Y por ti no regresa Tocan a la cadena Lo para que se pueda sorrir Yo quiero que te pongas a la cadena Y por mi amor Y para que se pueda cantar Tocan a la cadena Loro Tocan a la cadena Esperido que te ha perdido Juliana Juliana Que así sea que lo da tía ¡Qué van a ver, estudian! ¡Muy bien, qué van a ver, qué van a ver, estudian! ¡Venga, te desino! ¡Que sigan esta idea! ¡Venga, arriba! ¡Informa! Tú eres una náu, te huele a mi canito, todo lo que te enseñabas me significa ya no me empapas Tú eres una a la izquierda, tú eres mala, no reconozco como te movieras más mala Tú mi Dios te bendiga y no te hará Todas las palmas arriba y arriba, prueba, prueba, prueba de gente Todas las palmas arriba y arriba, prueba, prueba, prueba de gente ¡Aquí va a salir! ¡Ahí! Y llegó el show de fama Es una chica de cuerpo conmigo, es una chica muy particular A nadie gusta la música, listo, con chalecas, con chalecas, con chalecas Pero cuando se vea, no nos quiere que van con las carteras Y después no va a parar, porque ya no va a ir así ¡Ah, chalito! ¡Ah, chalito! ¡Ah, chalito! ¡Ah, chalito! ¡Ah, chalito! ¡Ah! ¡Ah, chalito! 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 ¡Ah, ch la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera. Y ahora, a mover los cabellos. ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde está el fondo? Oye, Juanita, mueve, mueve, mueve. No mueves la barra y la vuelta, porque yo me subo a la vuelta. Está por acá cubana. ¿Cómo tú no estás? Pa' ahí este r 환� lotus en la cura de la célula. El rollo que subo porque subo de la cura. ¿Cómo que sacana, rodeando? No me subo de la cadera ¿Cómo que sacana aja con doblas la cadera? ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Muy bien Quinta forma Vamos a bailar ¿Quieres el movimiento sexy? ¿Quieres que empiezan a bailar? Vente con que te daño Es bueno para ti Yo se te arruinando Levantando las manos Mujando la cintura Es el movimiento que tengo para ti Levantando las manos Mujando la cintura Con movimiento sexy Es el movimiento que tengo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Mujando la cintura Así me gusta niña Con movimiento sexy Es el movimiento que tengo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Levantando las manos Mujando la cintura Así, así Con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que tengo para ti Y ahora Sigue en solen Mujando la cintura Esto es pa' que te bailes Mi amor, encanta el arte Esto es pa' que te bailes Mi amor, encanta el arte Mi amor, encanta el arte Tú lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa' atrás Y lo tiras pa' delante Es un baile Y se baila de noche Tú lo tiras pa' rast y lo tiras para adelante. Es un baile que se baila de noche. Lo tiras por atrás y lo tiras para adelante. Lo tiras para adelante. Lo tiras para atrás. Lo tiras para adelante. Lo tiras para adelante. ¿Vas qué? Por la espalda, 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 por la espalda. ¡Ale! Y ahora con la cajonamos las manos arriba porque viene el paso. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Con el tipo de cambio! ¡Gracias! 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 ¡Fue lo mismo! Mánchuscadال ¡Sin musica! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Segallado, seguimos. Segall, seguimos. Seguimos, seguimos amparamos. Ase abajo, ase abajo, ase abajo, ase abajo, a el sujo, el solito, ¡Solecito! ¡Solecito! ¡Solecito, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Sigo! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Ya, vamos! ¡Sacude, sacude! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! Para que no te olviden de mierda ¡Venga! ¡Prasa! ¡Gracias!